Señoras y señores, me encuentro aquí con una invitada que llegó a PR anoche, tengo entendido. No es la primera vez que ha estado aquí, se ha presentado en escenario bien grande alrededor del mundo. Tengo muchas curiosidades porque la primera vez que yo me entero de la existencia de esta figura fue con uno de los videos más controversiales que yo he visto en mi vida. Está aquí porque mañana sábado va a estar presentándose en Motherland Festival. Yo no sé si ustedes están familiarizados con este festival. Este festival se llama Motherland porque Motherland en español es madre tierra y Puerto Rico, siendo la madre tierra del reggaetón, va a proveernos con un manjar musical del nivel de Mike Towers, John Miko, Bajal, Vico C, David Bright, Cheska, Wizo G, Lil Jojo, DJ Luyan, DJ Blast y nuestro amigo personal Audi va a estar con Mariana animando. Pero la gran diferencia entre este festival y el del año pasado es que el año pasado estuvo esa tarima grande. Esta ocasión hay dos tarimas, una de reggaetón y una que se llama el Groove Stage. Va a estar The Martinez Brothers, Caleb Calloway, Malone, Tommy Blanco, Baro Beer, Reggaetón Rave, nuestro amigo Kinsey y los chinchillos DJ Z. No te pierdas este masacote de eventos, boletos en PR Ticket. Boletos en PR Ticket. Esto es mañana. Vamos a pasarla cabrón allí en Motherland. Ok, señoras y señores, sin más preámbulos, quiero que recibamos con una cálida bienvenida directamente desde España a Bajal. Hola Bajal, bienvenida a Puerto Rico. Buenas, gracias. Tú sabes que mi apellido es catalán. Ah, sí? ¿Cuál es tu apellido? Ok, te lo voy a escribir y me gustaría, porque mi papá siempre quizás me ha hablado una mierda de cómo se pronuncia y pues yo tengo una oportunidad de preguntarte a ti cómo tú lo pronunciarías. Cómo tú pronunciarías esto. Hidrac. Hidrac. Ok, mi papá no está hablando mierda. Aquí le decimos hidrac. Pero no me parece muy catalán, eh. No. No. Anda, pal carajo, yo no sé cuál es mi apellido. Seguro me equivoco. O sea, si tú dices... Resac, es apellido. Se escribe R-E-I-S-X-A-C. Porque siempre él me dice, mira, hidrac es catalán y re... Re... Así. ¿Esto es catalán? A mí, a simple vista, no me parece muy catalán, pero puedes... O sea, si tú dices que es catalán, será catalán. No, yo creo que... Yo creo que, guau, ¿seré yo un gitano? Un gitano no creo que seas. No, tampoco. Ok, pues estoy jodido, somos huérfanos. Ok, pues bienvenida a PR. Gracias. Anteriormente estuviste en los Irán B-Thorns de Karol G. Ustedes tienen un tema junto con Sean Paul también. ¿Qué te parece Puerto Rico? En estas dos visitas de trabajo que has tenido, pero... Sí, en realidad la primera vez que vine creo que fue en 2019 para hacer unas sesiones. Recién acababa de firmar con Interscope y Universal y pude hacer sesiones aquí con productores que admiraba mucho. Y bueno, no sé ya cuántas veces he venido, pero la verdad me encanta Puerto Rico. Esta vez sí me voy a quedar unos días a relajarme y disfrutar de la isla porque siempre que he venido ha sido como trabajo, trabajo y no he visto demasiado. Pero la verdad que la gente de aquí me encanta también por el tiempo que llevo haciendo música y también de estar mucho en Miami. Tengo amigos, colegas de la industria que son de aquí y con los que me entiendo muy bien, la verdad. Ahora mismo tú tienes un tema que salió recientemente, es de Niki, el tema se llama Enamórate, un danzol, ¿no? Sí, un danzol así como con las vibes de ahora. No es un danzol puro, puro, yo diría. Pues ajá, qué bueno que digas danzol puro porque yo vi un documental que se llama, creo que lo produce Vice y es Bad Yala en Jamaica. Sí, jovencita. Corrígeme si estoy disparateando, es tú creando un tema cuya inspiración es un baile, como que el génesis del tema es un baile. Es que yo cuando empecé como a indagar más en la cultura danzol y en el baile porque danzol es toda una cultura que pues mete dentro muchísimas cosas, las canciones, los bailes, un estilo de vida, las bebidas que se consumen en esas fiestas, los grupos de baile. Entonces descubrí que los pasos de baile se crean muchas veces para representar lo que está diciendo la canción. Entonces eso se hace muchísimo allí. Todos los pasos de baile que tú puedes ver que un grupo de gente hacen en una fiesta tienen un nombre y normalmente ese nombre va relacionado a una canción. Entonces yo pues traté de hacerle una canción a un paso creado por uno de los grupos de allí. Y tú, ¿cuál es el género que más tú has explorado en tu carrera? Yo diría que el género que más me ha influenciado y que cuando empecé me dio como esa chispa y esa energía de querer, de que me hacía sentir más yo misma y en donde yo sentía que me podía expresar siendo yo, sí que era el danzol, sí. Obviamente yo descubrí el reggaetón antes que el danzol porque pues cuando Don Omar, Daddy Yankee, ya se fueron mundiales, en España eso llegó. Pero ya poquito después ya empecé como a escuchar Sean Paul y todo eso y el danzol me entró muchísimo también. Yo me imagino que todo el mundo te pregunta por esta mierda. Pero pues fue el primer tema, qué sé yo, no sé si fue lo primero que hiciste o lo primero que se viralizó y es una versión catalana de work, pay. ¿Qué quiere decir pay? Pues dinero, guita, plata. Ya, eso era literal, la traducción... No, era como una palabra que inventada, o sea... Ok. Sí, en ese momento como que también en Barcelona se hacía bastante lo de coger palabras y hacértelas a tu manera con el catalán porque el catalán es como que siempre se había hablado de una forma muy correcta, muy tal y bueno, se te criticaba mucho si hablabas, a veces se dice hablar catañol, que es la gente como que habla el catalán mal y le salen algunas palabras como medio en español, medio en catalán, entonces como que siento que había un grupo de gente que no se sentía tan representada con eso de hablar el catalán 100% correcto porque no lo hablábamos así y ya pasamos como a coger las palabras y decirlas a nuestra manera. Guau, me identifico. O sea, siento que en Puerto Rico hablamos un español... Sí, muy puesto. Que un sector lo critica como que ustedes, porque ustedes hablan así, porque ustedes dicen esas palabras así, porque ustedes cogen estas palabras en inglés y las adoptan... Yo siento que eso pasa en muchos países, muchas sociedades, o sea, siempre hay una parte que no entiende a otra parte de la población y al final pues la gente joven, la gente nueva o la gente que no es tan políticamente correcta o que no tiene una cantidad, una carrera universitaria o un montón de estudios, pues le da un poco más igual, no le da tanta importancia a esas cosas y le da más importancia a otras y en cambio la gente más... no sé, quizás me equivoco, son prejuicios también, pero quizás la gente más formada, más tal, pues ve como el demonio hablar un poco mal y yo creo que al final hay cosas más importantes en la vida que hablar como el diccionario, o sea, lo veo un poco... yo antes, ahora ya he crecido un poco, ya me estoy haciendo más mayor y estoy más tranquilita, pero cuando era un poco loca, cuando empecé, siempre decía, ¿qué le pasa a la gente que está todo el día criticando cómo hablamos? ¿Qué pasa? ¿Que no han follado en no sé cuánto tiempo llevan sin follar para que les importe tanto cómo hablamos, que ellos hablen como quieran y no se preocupen tanto de cómo hablamos los demás? Sí, definitivamente follar sería la cura de un montón de cosas y problemas en el mundo. Totalmente. Ahora también puede ser un problema añadido, hay que saber con quién compartir esa energía. Ok. Pues ya que estamos en el tema... Ok, by the way, Jarl, como te escribes Jarl, ¿eso es algo catalán? No, no, eso es jamaicano, puramente jamaicano, o sea, yo cuando empecé, pues es lo que te digo, lo que más me inspiraba era la música jamaicana, la cultura jamaicana, siempre en muchas entrevistas también lo explico, yo estaba en un momento de mi vida en el que no tenía esa quizás autoestima, confianza, no tenía un trabajo que me gustara, tampoco... Mis padres siempre me inculcaron mucho, estudia, formate, porque así tendrás un trabajo bien y yo veía que lo de los estudios no me estaba funcionando, además tenía que trabajar muchísimo para poder permitirme estudiar, sí, y era ya como una frustración que rodeaba mi vida y no me sentía lo que quería ser, ¿no? Yo en mi vida, o sea, muchas imposiciones de lo que debes ser, pero no me sentía lo que yo quería ser. Y la palabra batial era como el mamasota o el mami, que se usa tanto en el reggaetón, que es una mujer que tú la ves y dices, guau, mujerón, ¿no? Pues el batial es lo mismo, como guau, esa tía, o sea, cuidado con ella, ¿sabes? Pues a mí esa palabra me daba esa seguridad y decidí pues como tomármela, aunque soy una catalanita y esa palabra es súper jamaicana, súper yardi, decidí cogérmela pues porque me hacía sentir así, me hacía sentir lo que me hacía falta en mi vida, que era esa seguridad y esa fuerza. Ok, pues como estábamos hablando, tú mencionaste la palabra follar, yo te voy a contar la historia de cómo yo me entero, cómo yo me entero de que tú existes. Y yo quiero exhortar a todo el mundo, esto está en tu YouTube, by the way estás rompiendo YouTube, hay un video que se llama Aprendiendo el Sexo, que no me acuerdo cómo llegué a él, pero me pongo a verlo y se siente como un video real de tú teniendo un encuentro sexual, me imagino con tu pareja al momento, no sé, o quizás fue todo actuado, pero yo me lo creí. No, 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 no creo que yo actué tan bien. Era la intención, o sea, era la intención. A mí, ahora ya estoy como en otro momento, siento, pero he tenido unos años muy fuertes que me doyó mucho por la era 2000, de hecho tengo una canción que también me fue muy bien que se llama Flow 2000 y por la que mucha gente me conoció y también pues todos mis outfits y todos mis looks iban súper dirigidos ahí y hasta mis vídeos, o sea, yo me inspiré en las sex tapes filtradas de Paris Hilton, de Kim Kardashian, de todas esas mujeronas de los 2000 que pues se encontraron en esa situación y ese vídeo pues era eso, esa era la inspiración de ese vídeo, hacer como una recreación de eso, de una tape filtrada y sí, bueno, también te digo, me estoy haciendo mayor y luego veo ese tipo de cosas y digo, no sé, o sea, no, 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 que va, no te disculpes, o sea, al final yo, toda esa experiencia y no me avergüenzo, no estoy diciendo que me avergüence para nada, sino que bueno, pues de todo sacas tus conclusiones, de todo aprendes, esa era una pareja que yo tenía en ese momento, no fue actuado, por eso también se fue, se hizo como fácil estar así porque al final no había, el director estaba en otra habitación, estábamos nosotros con la cámara tal y bueno, pues bueno, al final lo mira y dice, coño, qué personal es esto, ¿no? Y yo al final no soy una tía nada personal, o sea, cuando me siento aquí a hablar contigo soy yo misma, cuando hago una canción soy yo misma porque mis canciones las escribo yo, cuando hago un videoclip soy yo misma, pero siento que a ciertos niveles, por el tiempo que llevo, también he aprendido que no es tan sano quizás ser tan abierta en lo personal y hay que protegerse, eso es lo que yo he aprendido por mi personalidad, luego hay gente que está súper cómoda enseñando todo de su vida, yo no, eso es lo máximo que yo he enseñado de mi vida, siento. Yo hablé con Raúl cuando él estaba todavía con Rosalía y yo siempre he escuchado que la prensa en España, específicamente como los chismólogos, son bien fuertes. Claro, y yo también veo la prensa latina y digo, madre mía, o sea, me quedo loca, ¿sabes? Sí, o sea, y yo no critico, por ejemplo, pero yo por ejemplo cuando fui a lo foque, era el primer podcast que yo iba y me chocó muchísimo, no es que me sentí mal, yo me sentí cómoda, pero me chocó muchísimo cierto tipo de preguntas que se me hicieron o sea, que quizás vosotros percibís que la prensa de España es muy fuerte y nosotros percibimos que la prensa, según que prensa latina también es muy fuerte y no lo niego, hay prensa en España que es muy, 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 muy fuerte. Ahora también es de lo que te hablo, ¿no? Si tú a la gente le das un poco de tu vida privada, ya te fuiste, ¿sabes? Y a raíz de ese video de Aprendiendo el Sexo, hubo como, percibo que en algún momento al camino dijiste, quizás eso fue un error. ¿Por qué? ¿Por el escrutinio de prensa? No, en realidad no tuve ninguna de esas experiencias. Yo tengo suerte que no soy un artista que en España le esté persiguiendo mucho ese tipo de prensa, la verdad, o sea, tengo suerte. Me genero como una posición en ese tipo de prensa cuando, por ejemplo, hace poco me dieron un premio los Reyes de España y yo fui con un vestido de archivo de Paco Rabanne, bueno, una pieza prácticamente de museo, que era un naked dress, que ahora todo el rato se habla de los naked dress, que bueno, tú vas enseñando la ropa interior un poco y se me veía, pues, mi cuerpo. Ok. Y ahí sí que, pues, todo ese tipo de medios, se echaban las manos a la cabeza, se ha saltado el protocolo, ha saludado primero a la reina que al rey y encima va con un vestido enseñando el culo, pues. ¿Este es el traje? Sí. ¡Guau, te ves cabrón! Ay, no, no, esas fotos no me gustan, la verdad, que no, no me gustan demasiado esas fotos. Ok. Pero, bueno, yo conmigo podrías estar todo el día, me quejo de todo, también hay que decirlo. Pero... ¿Cuál es el protocolo de saludar a los principios? Que en teoría creo, yo no me sé el protocolo, aunque me mandaron a un señor y me lo explicaron todo antes de... Pero yo ya estaba desconcentrada a la cuarta frase que me decía y yo ya en plan, me estoy perdiendo. Pero sí, sí, hay todo un protocolo, creo que primero le tienes que saludar a él y luego a ella, pero bueno, yo le saludé primero a ella. Tengo muchas preguntas, por favor. So, antes de conocer a la familia real, ¿hay un tipo que va donde a ti y te dice, bueno, vas a conocer a esta gente? Tienes que hacer esto, no les den la espalda, saluda primero a esto, para que tú estabas nerviosa con las premiaciones y toda esta cuestión y no estabas prestado mucha atención. Pero hay una persona cuyo trabajo es explicarte el protocolo. Sí, sí, y si tú vieras la cantidad de gente que llega al sitio, es como un reguetonero, que tú haces sesión con quien sea y llega él y 30 personas más, pues con los reyes lo mismo. Llegan ellos y todo un equipo de gente que se encargan, cada uno tiene su función y uno de ellos pues era el encargado de explicarte el protocolo de lo que debías hacer, de lo que no, de cómo iba a ser el orden y tal. Y yo pues, yo qué sé, lo hice a mi manera. ¿Y a quién saludaste primero? A la reina. Pero porque, la saludé primero a ella, pero porque había pasado mucho rato hablando con ella, como que me entendí con ella, como que tuve una, en plan así, una conversación más natural, personal. Pues conecté con ella y me salió a saludarla primero a ella. Ok. Y con él también, él también fue amable, pero yo qué sé, de mujer a mujer pues hablamos de moda, hablamos de música y ya había como una energía entre nosotras como de que ya nos conocíamos un poco. Ok, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Si tú, cuando estuvieses grabando Pie, tu versión catalana de Work, alguien te hubiera dicho, ¿tú sabes qué? Dentro de par de añitos, tú vas a estar jangueando con los fucking reyes. Es una loquera. Tiene que ser locura. De hecho, yo tengo una memoria grabada en mi cabeza que yo estaba, yo y mi amiga que está ahí, somos de un pueblo pequeñito de al lado de Barcelona y nos hemos criado pues jugando en la placita descalzas desde pequeñas, salías caminando, corriendo desde niño y no pasaba nada, como una vida así bastante chill y bastante diferente a la vida de ciudad, ¿no? Y yo recuerdo pues, yo ese año aún no me había ido del pueblo, justo fue el año que estaba apuntito, apuntito de irme y tener mi primer piso en Barcelona y eso y recuerdo estar en una de las terrazas de mi pueblo, pues lo típico tomando una cerveza o algo así porque en aquel tiempo aún tomaba cerveza y de estar con gente como de siempre, gente de mi pueblo y yo enseñándoles que acababa de salir la canción de Rihanna y cantándoles la letra que yo tenía escrita en mis notas y diciéndoles como ya veréis que esto ya veréis, a la gente le va a encantar y ahora voy a grabar esta canción y esto ya... Y la gente como que no me estaba haciendo mucho caso, ¿sabes? O sea, como que yo me sentía constantemente como, mira la tía esta que tiene un montón de pájaros en la cabeza que siempre está con su movida rara, ¿sabes? Que siempre está en sus historias y haciéndose sus películas y bueno, mira... ¿Eras tu primera cheerleader? ¿Tú creías? Sí, realmente tal cual. Yo fui mi primera cheerleader. ¿Y qué tú crees que inculcó tu familia, me imagino que es tu familia o tus amistades para fomentar que tú seas así? En ese momento de mi vida me animé mucho yo a mí misma porque como te comentaba mi familia siempre me inculcó, fórmate, queremos que tengas un futuro. Mis padres no tienen carreras universitarias, entonces yo creo que cuando eres padre y no lo tienes, que tienen muchos otros valores, son personas muy inteligentes, no estoy tratando de dejarles de ignorantes ni de incultos ni de nada, pero siento que para ellos era muy importante y en ese momento cuando yo me metí más en eso, le estaba dando más importancia en eso, incluso decidí dejar los estudios de moda que yo estaba intentando hacer por centrarme en la música y en trabajar, en los otros trabajos que tenía, no les tenía de mi lado, la verdad, o sea, y ellos mismos lo aceptan, que fue más tarde cuando ya vieron que podía funcionar y me animaron, pero sí que creo que de ellos me llevé la perseverancia del trabajo duro. Mi padre, o sea, a día de hoy sigue trabajando de lunes a domingo, mi padre es actor y mi madre ha trabajado pues con ordenadores, con informática, somos una familia grande, somos cinco hermanos. Leí que tu papá, ahora que dice actor, leí que tu papá fue voice actor de Lord of the Rings. Mucho doblaje, mucho doblaje, sí. ¿Qué persona, si se puede saber, qué personaje era él? Golu. ¿Qué? ¿Tu papá es Golu en español? Esa gente le encanta saber estas cosas. ¿Tu papá es Golu? Sí, sí, y no hay ningún tipo de efecto, ¿eh? Si tú se lo pides, él te lo hace, no hay ningún tipo de efecto. Golu. Aquí mi amiga dice, sí, sí por detrás, porque cuando venía a mi casa de pequeña a dormir, lo pedíamos y ella no dormía en toda la noche cuando mi padre se lo hacía. El Señor de los Anillos ha escrito dos personalidades de Golu, también importante, Golu tiene dos personalidades, es un reto cabrón. Espérate, espérate. No, es buen actor mi padre, lo hace muy bien. Ah, ok, voy aquí, aquí voy. El tesoro, ellos nos lo han robado. So, tú no puedes ver esto, porque tú estás escuchando a tu papá. ¡Wow, güey, te he palcado! Yo veo su cara real de él cuando hace esta voz, ¿entiendes? Sí, sí, es de ese rollo. ¡Wow, qué brutal! ¡Qué chévere! Entonces, so, tú, so, eso significa, porque cuando me estabas contando lo de que, pues, tus papás no estudiaron por amor, porque te aman y te protegen porque eres tu hija, y te dicen, ¿sabes qué? Está bueno lo de la música, pero estudia. ¡Wow, se quitó la nena, nos jodimos! Pero con tu y eso, tu papá es artista. So, tu papá... ¿Y tu mamá qué hace? Informática. Pero tu papá exploró el camino de la arte y le salió. Sí. Eso está cabrón, tu papá es artista. Sí, la verdad que ahora también, en muchas cosas, él me ha dado buenos consejos y el momento álgido, álgido de mi papá fue cuando yo acababa de nacer. Entonces, como que siento que, y claro, yo a mi edad ahora, mis padres ya iban por el tercer hijo, creo, o sea, como que todo era más temprano y ellos pues ya me tenían a mí, a mi padre le iba bien, también eran otras épocas. Ahora la economía de España está muy mal, pero ellos ya podían tener su propio piso, casarse, pagarse su boda, bueno, no sé, que al final sí que he aprendido muchísimas cosas de mis padres y he tenido una familia que me ha inculcado sobre todo esos valores de trabajar mucho, de como decimos nosotros, currarse las cosas, tener perseverancia y sobre todo los de mantener los pies en el suelo. Mi padre es súper, es cero farandulero, pues yo qué sé, mi padre también me ha explicado muchas vivencias, hubo la época de la heroína, del SIDA, toda esa época en España fue muy fuerte y en el ambiente del cine, del acting, del doblaje, del teatro, se vivió fuerte todo eso y mi padre siempre ha sido un tipo sano, enfocado, con los pies en el suelo, ningún tipo de problema, enfocado en su familia, sus hijos, su prioridad y siento que todo eso sí que yo parezco muy loca por mis letras, mis vídeos y la gente siempre piensa, esa va drogadísima, esa sale a cantar drogadísima, está súper loca. Y no, yo soy una tía súper sana, cada vez más, cada vez más aburrida. ¿No fuma yelva? Llevo esto, no lo he dicho aún y madre mía, este vídeo va a estar en muchos sitios, pero sí, ahora mismo llevo un mes sin fumar. Guau. Sí, sí, a mí se me conoce por ser la más fumada, no sé qué va a pasar, si ahora aquí en Puerto Rico le voy a dar unos tiros a un porro y me voy a volver a, no, mi amiga no, porque mi amiga a la vez, las dos lo estamos como, pero sí, yo sí que he fumado mucho, pero todas las otras drogas nunca las he tomado, nunca me han interesado, pero bueno, que transmito mucho esa imagen de súper loquita y no lo soy tanto, no lo he sido tanto y cada vez voy a menos, o sea, cada vez me siento yo más ya abuela centrada en entrenar, en comer clean, entre semana acostarme temprano, cada vez me gusta menos salir, o sea, como que creo que la imagen que doy muchas veces no se corresponde o lo que la gente cree que soy no se corresponde tanto a lo que soy en realidad. Sí, porque yo creo que la audiencia generalmente diría, ah, si ella habla de sexo, pues es una drogadicta. Sí, es fuerte, esto también va como un poco relacionado con las mujeres, ¿no? En plan… Que, si se puede saber, ¿por qué dijiste, vamos a darle un break a la hierba? Pues… porque estaba tratando de ser más sana y porque también me daba cuenta de que para dormir la necesitaba, me levantaba como a veces necesitaba mis dos, tres porros para dormirme y me levantaba aún fumada, me iba a entrenar con esa sensación, o sea, yo antes, cuando empecé a entrenar, cuando empecé a ir al gimnasio, tenía que darle un poco antes de ir al gimnasio, luego ya vi que en el gimnasio me mareaba, me sentaba mal, dejé de fumar por la mañana, luego volvía de entrenar y me lo fumaba después de entrenar, también me mareaba, o sea, al final vas notando que es una sustancia que te va impidiendo hacer cosas conforme tú vas evolucionando en tu vida, entonces yo no estoy diciendo que de vez en cuando no me apetece, de hecho ahora salgo, me tomo dos tragos, alguien está fumando y es como, qué rico huele, quiero fumar, pero me afectaban muchas cosas, ese deseo, me imagino que va a durar como seis meses más de, ay, quiero fumar ahora mismo y estás soñando más, eso es lo que te iba a decir, he tenido un montón de pesadillas, o sea, muchísimas pesadillas, si me dicen que me brinco de la cama así y estoy dormida, o sea, no me he despertado, pesadillas chunguísimas, cosas muy reales, o sea, pesadillas muy reales, se lo decía a mi amiga en plan, yo me despertaba y necesitaba 20 minutos para situarme, mirar el teléfono, sé qué, relacionarme, reubicarme para saber que esa pesadilla no había sido real y lo que sí noté mucho en positivo es que yo me despertaba lúcida, me despertaba descansada de verdad, no me despertaba como con el rastro ese del THC, ¿sabes? Y me podía ir a mi entreno, súper fresca, no sé, de momento en eso estoy. Qué bueno, qué bueno que está cambiando. Bueno, mis padres y mi familia están, uff, eufóricos. Sí. Ok, muy bien. Sí, sí. Pues yo no sabía que tú, o sea, que tú estabas empezando una carrera en moda, pero yo vi un documental que está en tu canal de YouTube que se llama Mis Soldados, vi la primera parte de Mis Soldados, me encantó, me encantó, pienso que todos los artistas deberían, no, cada cual hace lo que quiere, pero hay un, una ventana en la vida previa a un espectáculo importante, creo que era un concierto importante en Barcelona. Sí. Y obviamente tú, la moda es bien importante para tu imagen y se ve un momento en el que tú entras a la costurera o el lugar donde te están confeccionando las ropas y tú diseñas, tú dices, no, aquí tienen que ponerle como una cosa para proteger, porque sé que me va a guayar o. Sí, 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 sí. Y coge un papel y hace un diseño. Mis Soldados, ¿cuán importante es tu look en el espectáculo, en el video y cuánto usualmente tú metes la cuchara? Pues la verdad, muchísimo. Últimamente dibujo menos y imagino menos porque estamos como muy puestas en llevar looks de pasarela, cosas que se han, que haya llevado la modelo a la pasarela porque eso nos parece como súper cool poder llevar cosas que se presentan en Fashion Week, pero antes, o sea, muchísimos outfits de los vídeos y demás eran dibujados o referencias que encontraba de fotos que las mandaba y explicaba, esto lo quiero así, quiero esa tela, vamos a buscar estas telas a ver qué. Y me metía muchísimo en el proceso de confección porque llevaba muchas más prendas confeccionadas custom para mí. Ahora ya los customs que llevo suelen ser de marcas top, pues de marcas de París, de marcas de Milán y ya lo dejo un poco más en manos del diseñador y que haga su creatividad respetando mi identidad, ¿no? Pero sí, sí, siempre he estado muy implicada y la moda es que es algo que me gusta muchísimo y no soy de estas artistas que un día es una persona, otro día otra persona, o sea, mi estilo va evolucionando y va cambiando, pero siempre estoy ahí. Y yo no lo dejo todo en manos del estilista, ¿sabes? O no elijo un estilista porque está vistiendo a todo el mundo. Ojo. ¿Qué artista, cuando tú estás creciendo, familiarizándote con la cultura popular o música o quizás cine, qué artista, mujer, tú veías como que, diablo, esta cabrona se viste brutal. Rihanna, obviamente. Rihanna. Sí, yo creo que para toda mi generación de chicas, Rihanna ha sido un icono. ¿Y la has conocido? No, el día, mira, de hecho tengo una anécdota, un productor con el que yo he trabajado mucho que se llama El Guincho, tú sabes que Rihanna estaba trabajando en un álbum que no ha salido. Bueno, pues este chico que se llama El Guincho, El Ingenio. El Guincho es el de... Así no sé, pero es... Puede ser. Trabaja mucho con Rosalía, bueno, ahora ya no, pero trabajó, es el productor ejecutivo del primer álbum de Rosalía, bueno. Una persona que vivía en Barcelona, muy buen productor, tiene varios Grammy. Sí, 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 Bombay, sí, 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 sí. Esa canción es bella. Esa canción es tije puta. Pues él mismo, él. Pues yo solía trabajar mucho con él, él vivía en Barcelona, ahora ya vive en Miami, y él pues estaba trabajando en los camps del álbum que iba a salir de Rihanna, y fue él, el ingeniero que me grababa siempre a mí con él, que se llamó Pau. Y bueno, me dijeron, queremos que vengas a hacer de Top Liner para Rihanna. Y yo, ¿qué? Y bueno, como que yo iba a ir, iba a ir, pero fue el puto COVID y cerraron todas las fronteras, y ellos fueron a Londres una semana antes, y yo iba a ir la semana siguiente y me quedé en España. Y bueno, ellos me dijeron que la conocieron, la abrazaron, estuvieron con ella, y bueno, pues no se me dio, pero bueno, creo que mejor, porque yo hubiera tenido que llevar pañal o algo, porque yo, si veo a esa mujer, creo que me encima, o no sé, porque no... Y mucho menos tener que hacer melodías para esa persona, o sea, creo que toda mi creatividad se bloquearía. Soy tan fan, mira que yo no soy nada fanática de... No te vuelves loca con nadie, pero con ella te me haría encima. Sí. Yo creo que yo también. Y estoy obsesionada, o sea, mi feat es constantemente ella con sus looks, ahora con los nenes, con A$AP Rocky, me encanta. ¿Qué es lo que te pidieron que hicieras con ella? Y si usted es una palabra como que te pidieron, que fuera... Top liner. Bueno, el top liner es la persona que va al estudio a hacer melodías. Exclusivamente melodía. Como lo que yo hice con Winshot. Exacto. Pero tú hiciste una melodía que ya existe a tu manera. Ah, claro. Pero yo iba a ir a crear mis melodías de cero, o sea, yo creo que en la composición creo que es en lo que soy más buena. En la melodía. Bueno, sí, luego no escribí... Yo, por ejemplo, no soy nada de freestyle, hay gente que tira la letra así de una y que rapea muy bien freestyleando, y yo no soy tan así, yo tiro muy bien la melodía y luego le sé poner palabras bien. Pero lo que es vaciar mi mente, la melodía soy... yo creo que es de lo que se me da mejor. Tu fortaleza. La melodía de Chulo, es tuya. Es muy hablado, Chulo, casi no tiene melodía. Sí, sí. Chulo la hice yo, sí. Esa canción, la primera vez que yo la escuché no me gustó. ¿No? Y tiene algo... Y puñeta, el otro día estaba hablando con Quevedo, a mí también me pasó esto con el bizarrap de Quevedo, que creció en mí. Y me encanta ese tema, Chulo. Qué guay, eso le pasa a mucha gente con mis canciones, ¿eh? La primera vez no le gustan y luego dicen que las tienen que escuchar. Cuéntame la historia, la historia de Chulo. La hice en Miami hace cosa de dos años, con Mac, que bueno, es muy conocido por hacer todos los temas de Bad Bunny. Pude hacer varias sesiones con él y nada, hice esta canción con él, o sea, escuché el beat súper oscuro, perreo, así, me encantó. Y nada, le metí, o sea, tal cual, en plan, creo que eso lo escribí un poquito porque es súper hablado. Entonces, cuando es tan hablado, no lo tiro, en plan, cuando es melodía, suelo tirar y luego escribir. Pero como Chulo está en hablado, la cadena le brillo, lo curo, pues lo escribí primero. Y ya luego, pues, le hice el arreglito al coro, Chulo, Chulo, y todo eso. Y es que en verdad es una canción que tiene poco, pero lo poco que tiene, siento que no necesita más, es súper... Tiene una energía, como decís vosotros, bien cabrona. Y en qué momento dices, ok, este tema está cabrón, vamos a hacer, vamos a invitar a... A mí me encantaba, yo no me estaba planteando hacer el remix, pero veía que Tokisha no paraba de subir historias con la canción y en una le respondí y le dije, ¿quieres hacer el remix? Y luego estuve en Las Vegas por los Latin AMAs, o como se llame, que siempre se me va, y conocí a Mico. Y Mico me dijo, estoy todo el día con el Chulo en la cabeza, no paro yo. Pues ya tengo montada Toki, móntate tú. Y las monté a las dos, y bueno, Mico es súper guay porque se vino en medio de su gira en Estados Unidos, se vino hasta Barcelona, hizo el vídeo. La verdad que las dos me lo pusieron súper fácil y yo no esperaba que pasara lo que ha pasado. O sea, estuvo a punto de entrar al top 50 de Estados Unidos, creo que se quedó a poquito en el top 50 de Billboard. Y pues la verdad es que súper agradecida a ellas dos porque, bueno, pues yo llevo siete años en esto y que llegue este momento, pues es muy guay. Tú sabes que hay un montón de gente que quizás te descubren con Chulo. Sí. Y pues el hecho de que tú digas, yo llevo siete años en algún, es como que, quizás mucha gente piensa que tú eres una artista nueva. Tú no te sientes como una artista nueva. Yo ya me siento lo que me digan, estoy tan acostumbrada que me digan, artistas nuevos, artistas emergentes. Yo, lo que sea, mientras se hable de mí, que a mí me favorece y mientras se me den oportunidades nuevas, pa'lante. ¿En algún momento en estos siete años pensaste en mandarlo todo pa' la mierda? Hay un par de momentos frustrantes, pero la verdad es que yo no me puedo quejar porque, por lo general, yo a veces me quejo, ¿vale? Pero mis managers me dicen, tía, para, o sea, tú constantemente has ido en subida, en subida, en subida, no has tenido un momento de bajada. Y yo digo, sí, he tenido este momento, realmente no has sido bajada. Ha sido quizás estabilidad, neutralidad y luego he vuelto a subir. Pero ahora mucha gente me conoce, pero en España ya tengo toda mi trayectoria, todo mi recorrido y la verdad es que siempre la cosa ha ido para arriba y no me puedo quejar. ¿Tú vives allá? ¿Tú vives en España? Sí. ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona, sí. Barcelona es bien bonito. Me encanta. ¿No te ves nunca saliendo de tu país? A ver, yo siempre digo que para ir a Miami tengo que ser ni millonaria, billonaria, ¿sabes? Porque quiero poder estar ahí para hacer el trabajo que tenga que hacer y pasar el tiempo en mi sitio. Porque es que al final a mí, la vida en Europa me encanta, siempre lo digo. Hay mucha gente que, no quiero que nadie se lo tome mal, pero todo el mundo con el sueño americano, el sueño americano, fuck it, la verdad. O sea, yo la vida en Europa es increíble, en plan, tenemos esa cultura de estar en la calle, bebiendo, tomando algo, hablando todo el rato. Te conoces con el que está en la esquina, ¿sabes? Sales, Barcelona es una ciudad pequeña, la cultura de comer bien, los precios de todo, o sea, calidad, no sé cómo decirte, en plan, quizás será porque no soy billonaria, si fuera billonaria me daría igual porque estaría pegándome mis cenas en Miami cada día, pero en Barcelona por poco dinero puedes tener una calidad de vida en España en general increíble. Y Barcelona es de las ciudades más caras. Ya si te vas al sur de España, ni te digo, o sea, esto a vosotros os parecería baratísimo. No sé, al final la calidad de vida de todo, el estilo de vida, a mí, no sé si es porque es como me he criado, que yo estoy mucho más a gusto. ¿Pero tú puedes caminar por Barcelona? Barcelona en concreto es una ciudad muy agradecida para mí, por eso no me gusta tanto ir a Madrid a mí. Raramente me ves en Madrid ni de fiesta, ni dando una vuelta, porque en Madrid sí que doy dos pasos y tengo gente persiguiéndome todo el recorrido, pero Barcelona es una ciudad muy curiosa porque la gente me ve y hacen ¡ah! y siguen caminando. Y ni me paran muchas veces. O me paran y, perdona, una foto, foto y se van. O hay ciertos sitios a los que ya no voy, a los que iba antes, o sea, hay una plaza muy popular en Barcelona que se llama el Magba, que está en un barrio céntrico, pero en donde también se mueve, pues, bueno, el Raval, es un barrio conocido ya. ¿Magba? Sí, es una plaza en donde todo el mundo se junta, yo solía parar mucho por ahí antes cuando estaba empezando y la gente, pues, me reconocía alguna gente, pero no me molestaban tanto, sí. Y ya, pues, desde hace dos años que me sentaba en una terraza y era imposible, ya no solo por mí, que me agobia, sino también por mis amigas, es un poco pesado y complicado que esté todo el rato alguien... Pero yo suelo hacer muchas cosas de persona normal, ya he asumido que voy a ir a un sitio y me voy a hacer fotos con la gente, pero tampoco lo quiero sacrificar, ¿sabes? O sea, a mí me gusta al final poder sentarme en una terraza, tomar un café, no sé. De momento, mientras no tenga que ir con cuatro seguridad, Barcelona es una ciudad que me lo permite. Y que tú eres una persona sencilla que le gusta comer, tomarse un cafecito... Tal cual. ¿Qué, qué, digo, esto está cabrón, pregúntatelo, pero qué es una particularidad tuya que la gente usualmente desconoce? ¿Qué te gusta hacer o coger un hobby? No sé, yo creo que la gente, por ejemplo, no sabe que me gusta cocinar, que me gusta mucho, por ejemplo, ir a la compra, elegir bien lo que voy a cocinar, cocinarlo... Me encanta comer bien, por lo tanto, he aprendido a cocinar bien dentro de lo que cabe. Muy bien. Ok, pues justo antes de empezar el podcast, te pregunté por la joya. Sí. Inocentemente te dije, ¿qué quieres decir? Y me dijiste como que, la joya, 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 joya. Esto es una producción discográfica que viene trabajándose hace un tiempo. Sí. Tú llevas siete años de carrera. Me imagino que tienes, hay cientos de canciones engavetadas que no hemos escuchado de Bad Yard. Sí. ¿Cuán complicado así este proceso de hacer tu primera, verdad, producción discográfica? Y ¿cuándo sale? Si se puede saber. Aún no se puede saber. Dentro de muy, muy, muy poco lo voy a anunciar. Prácticamente dentro de días lo voy a anunciar. Y ha costado bastante, la verdad. Llevo dos años en el proceso. Pero no porque haya tardado en componer los temas, sino porque he tenido que tener mucha paciencia para esperar, los featurings, intentar con una persona que no pueda, pues dejar ese tema yendo yo sola. Luego que de repente se me da una oportunidad que a una persona le ha llegado la canción y le ha gustado ni siquiera montar. Luego de repente que hay un beat en el que me monté que no lo puedo usar y luego lo tengo que desbloquear. Luego los agreements con los artistas que tardan. O sea, siento que es mi primer álbum. Aún no soy una artista tan top. Y he tenido pues algunas dificultades en poder cerrar varias cosas, pero ya está llegando el momento y la verdad que es que he tenido dificultades en este álbum. Tenía un main producer que se bajó del barco. Luego tuve que ponerme yo al mando, decidir con qué productores quería seguir. Irme a Miami y trabajar con diferentes productores y luego tratar de hacer el blend de todo. seguir trabajando en Barcelona con los chavales con los que trabajo siempre para terminar de cerrar los detalles. Ha sido un proceso sacrificado y que a veces de pasar de ser bonito ha pasado a ser una dificultad ahí, pero ahora ya siento que está ya llegando al final y creo que he estado frustrada con este álbum, pero hace cosa de un mes o así hice la escucha final sola yo en mi casa con mi porrito que aún fumaba. Qué bien me sentó. Y me encantó. Y me encantó, me encantó. Y me volví como a enamorar del álbum y me gustó muchísimo y dije, coño, tengo un buen álbum. Yo pienso que cuando las cosas causan dolores de cabeza y te agobian y generan más trabajo de lo que tuvieras querido, es mejor. Al final porque tú dices, ya lo tuvimos que pujar este proyecto, pero guau, mira esto. Sabes que lo has trabajado y que lo has luchado, total. Y estoy súper contenta de los productores que hay en el álbum. Al final he juntado a Nelly el Arma Secreta y Scott Storch en un estudio. Scott Storch. Sí, sí. Bueno, yo llevo trabajando con él años. Mucha gente no conoce de mí, pero mucho antes de Chulo, yo ya había trabajado con Scott Storch. Hice un tema con él que se llamaba Zorra, el que después Rao le quiso hacer un remix. Se han pasado cositas, que luego la gente no las ha visto tanto, pero he sido una artista afortunada y he tenido oportunidades muy, muy guays. Y bueno, pues les junté en el estudio porque yo ya trabajaba con los dos por cada Rao y Nelly como luego súper agradecida. Yo, cabrón, agradecida. Yo eres una puta leyenda, ¿sabes? En plan... Y pues siento que he trabajado con los mejores productores que hay. O sea, Nelly, Scott Storch, Sky rompiendo el bajo, Mac, el guincho. O sea, son... Y luego mis chavales de mi ciudad, de mi país, Mercabae, Sohaid, que están a la altura de todos ellos para mí también. Y ha sido, pues... Es muy guay contar con estos productores. Fan top. Ok. Antes de terminar, me gustaría hablar del inicio del video sin carne. No hay nada más brutal que ver una novia corriendo. En tacones. Ajá. Pues me imagino que eso fue un lío. Esa decisión que me imagino que el traje fue parte de diseño tuyo, no sé, adivinando. Háblame de ese video sin carne. Pues ese video... De hecho, el main video de mi álbum que viene de la Joya lo va a hacer este mismo director. Ok. El video de Zorra, del tema que te hablaba, lo hizo él. El documental de Kamaika con Vice lo hizo él también. Es ya un amigo. Es uno, para mí, el mejor director. Ha dirigido también muchos videos de Rosalía. Al final hablo de Rosalía porque somos de la misma ciudad y hay personas en común con las que hemos trabajado. Y para que le sitúes, pues es muy, muy, muy buen director. Para mí, de los mejores que hay en España. Y es ya un amigo, una persona que me entiende mucho, que me conoce mucho y que siempre me propone y que tiene una mente muy brillante y siempre me propone cosas que me parecen brutales y que me sacan de mi zona de confort. Y bueno, al final eso, la inspiración viene de un video de Sade que sale ella también corriendo con el vestido de novia. Y también ellos siempre, no sé, siempre me han dicho te pareces a ella o me das un bye-bye a ella, tal. Y siento que querían que eso pasara y a mí me pareció súper guay. Que yo siento que no me paré con nada, Sade. Ya me dices tú. Yo todo blanquita, ¿sabes? Blanquita europea. Pero sí, pues ese concepto sí que me encantó. Pues mira, yo sé que tú llegaste a Puerto Rico, yo sé que fue anoche, pero para los efectos fue hace horas. Hoy es un día que quizás puedes salir, pero cuídate porque mañana vas a romper la tarima ahí en Motherland. Te deseo mucho éxito, ya rompiste el Irán Beathorn. Quiero exhortar a todo el mundo que vaya mañana a Motherland. Va a haber un manjal musical, un masacote, un gran surtido de artistas, jangueos. Déjame buscar aquí el 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 line-up. Yo estuve ahí el año pasado, fue de verdad. Es más, el año pasado, cabrones. Tego Calderón. Oye, Tego Calderón se ganó un Grammy ayer en Motherland. Qué bien. Rompiendo, el año pasado estuvo Tego, este año, también va a estar Vico Si representando a la vieja escuela, pero por supuesto va a estar Bad Yal, va a estar Mike Towers. Ustedes, Mike Towers y tú, tienen Mr. Loa. ¿Se podría saber si va a haber un junte escénico Mike Towers-Bad Yal? A ver, a ver. A ver, ok. No se sabe, no lo sé, no lo sé ni yo, la verdad. Ok, 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 muy bien, muy bien. Ahí lo tienen. Vayan, especulen y pasen la cabrón, boleto en el PRT, que gracias Bad Yal. ¿Dónde te seguimos en las redes sociales? Gracias a ti. Mira, Instagram, aka Bad Yal. A-K-A, A-K-A Bad Yal. ahí. Bad Yal, ok. Señoras y señores, sigan a A-K-A Bad Yal, A-K-A Bad Yal, aquí lo tienen, A-K-A Bad Yal, síganme a mí en todas las redes sociales, Chent y Drach, los quiero un montón, suscríbanse, by the way, el 25 de noviembre, este sábado no, el otro, tenemos una cartelera de boxeo brutal, el evento se va a llamar Legacy en Gurabo, en el Coliseo de Hidero, Gurabo, manjar de peleas, la vamos a pasar brutal, boleto en gallimbo.com, hasta la próxima. ¡Suave gorillo! Gracias por ver el video.